Música Mi nombre es María del Carmen Alexandre Gutiérrez y soy una de las estafadas por preferente. Yo estaba también con los afectados por las hipotecas ahí en Celenque y un día pasé por aquí y vi que la gente se reunía aquí y entonces ya venimos, venimos todos los martes a las 10 de la mañana, los jueves a las 6 de la tarde y antes veníamos también los sábados a las 11 de la mañana. Y cada vez que hay un evento, que va un político o que vea alguien del gobierno, pues solemos ir a darles la matraja. Me llamo Urbano del Burgo, soy uno de los de aquí, de los de las preferentes. He perdido ya que me duelen mucho 78.000 euritos, así uno detrás de otro y vilmente de la noche a la mañana a todos los que estamos aquí de las preferentes nos han hecho lo que nos han hecho, un robo a mano armada. La mayoría estamos asociados con ADICAE, que es una organización de abogados y gente que está muy puesta en esto y en ellos confiamos de a ver si es verdad que no lo sacan. Soy Francisco Ferrer y en mi caso hablo sobre las subordinadas. Nosotros no nos queremos meter ni con la policía ni con nadie y lo único que le pedimos a Bankia es que cumpla y que nos dé nuestro dinero, que nosotros no queríamos jugar en bolsa. Ángeles Molina Manzanares, ¿no? Tengo 67 años y he sido estafada por Bankia. Una noche estaba con mi marido viendo la televisión, oí una noticia, preferentes, preferentes, ¿qué es eso? Yo no tenía ni idea de tal, pero automáticamente me fui a mi cajón de los papeles, miré, dije, aquí estoy. Me engañaron muy sutilmente, no me insistieron, sino que yo ahí me siento muy torte, muy culpable de no haberme enterado un poquito. Confié mucho en ellos, confié plenamente en la chica con la cual manejaba un poquito mi pequeño capital. Yo primero empecé a ir por libre, sola al banco, y además me hubiese parecido una buena cosa que cada uno nos hubiésemos metido en nuestra sucursal. Bueno, yo ya cuando me aburrí de estar ahí y que nadie se me acercaba de la gente porque por el mucho miedo que había, pues entonces ya me enteré por mi sobrino, como está metido en lo de los desahucios, me dijo, oye, conozco esta gente estafada que está manifestándote. Entonces me uní con esta comunidad. Esto no es ninguna organización, es unas personas que nos hemos juntado de muchos barrios de Madrid, aquí no nos conocíamos antes, ninguno, pero todos tenemos algo en común que nos han estafado, y eso es lo que nos une. Nos juntamos 200 o 300 personas, a veces más, hemos ido al Congreso de los Diputados, vamos a los desayunos de los políticos, vamos donde creemos que se nos va a escuchar, hemos entrado dentro del Congreso, nos manda la policía, nos han empujado, nos han achuchado, pero nosotros seguimos porque no vamos a parar hasta que no recobremos todo nuestro dinero, un dinero que hemos ganado peseta a peseta, con muchos esfuerzos, dinero que se lo dimos a ellos, para que nos lo guardara, que para eso es un banco. Los bancos sabían eso, que estaban quitando el dinero a alguien que no manejaba ese dinero, esto lo quitamos y aquí no pasa nada, o sea, una estrategia perfecta. La mayoría somos personas muy mayores y que conocíamos a los directores de los bancos, o sea, ha sido un fraude sin esperarnoslo. Yo lo que me cogieron porque me dijeron que lo podía sacar en cualquier momento, pues yo les dije que yo no quería ningún riesgo de ninguna clase, y esto me lo vendieron también, 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 bueno, me llamaron de hecho, me llamaron a mi casa cinco veces, la subdirectora. Yo tenía un amiguete que venía él, pero resulta que este amiguete, que me informó de todo esto que hay aquí, pues resulta que yo vengo y él no viene. Nosotros cuando vamos, por ejemplo, vamos por la calle, pues hay gente que nos levanta la mano y dice, venga, muchachos, adelante, adelante, adelante y adelante, y es de la única manera que podemos hacerlo, estando en la calle, porque si nosotros no nos salimos a la calle, de luego no nos van a dar un duro, y lo van a coger y van a hacer lo que quieran con el dinero, y esto nos van a tener en la calle, hasta que cobremos. Los banqueros no nos quieren dar nuestro dinero, pero la solución más inmediata va a ser, me temo, por la vía judicial, llevarlos a juicio y que nos den nuestro dinero. Tienen que devolver lo que han estafado, no te tienen que dar ni una parte, ni la mitad, ni nada, te tienen que dar lo que te han quitado, lo tuyo, simplemente, te lo tienen que devolver. Yo creo que esa es la lucha, hay que hacer justicia, y eso es lo que hay que conseguir. Gracias. 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 Gracias.